En Decoración Interior Podcast cada episodio es una nueva ventana a la belleza y la funcionalidad del diseño interior. Pero hoy queremos abrir una ventana diferente, una ventana a tus pensamientos y experiencias. Con gran cariño hemos habilitado en nuestra página web un rincón especial donde tú eres la estrella, un espacio dedicado a tus reseñas donde cada palabra tuya se convierte en el foco de atención. Visita decoracioninteriorpodcast.com y en la sección libro de reseñas déjanos saber qué te ha parecido el podcast, qué te ha movido, qué te ha hecho reflexionar. Cada reseña es un regalo y la tuya será compartida para que todos puedan apreciar tu visión sobre decoración interior. Y si lo prefieres puedes llevar tu pasión por el diseño a Google Maps, deja una reseña sobre nuestro trabajo y ayuda a otros a descubrir este espacio de inspiración. Tu opinión construye puentes y juntos tejemos la tela de esta comunidad vibrante y creativa. Recuerda, este es tu espacio, tu voz es esencial y cada reseña es un hilo que nos une. Somos decoración interior y contigo cada día es más especial. Te esperamos con los brazos abiertos.